ahí está ahora nomás déjame aquí voy a indicar donde dice invitar a ver si y los que están porque hay mucha gente que igual no se entera entonces vamos a lanzar una una alerta masiva ahí va ahí está pero bueno vean ayer estaba escuchando yo un un twitter spaces que hicieron estos de a ver déjenme les paso el enlace para que lo puedan ver ustedes estaba viendo el canal de youtube de esta de este hexican que subió este vídeo y aquí se los voy a pasar para que ustedes lo escuchen ah perdón me equivoqué espérenme este vídeo entonces qué es lo que platica en ese vídeo que me hizo bastante mucho ruido por así decirlo todos nosotros desde que sabemos de esto del puente y que el ethereum y pulse y que esto y que el otro y que si cómo le vamos a hacer para puentear el dinero que si cómo van a tomar valor las monedas en pulse chain que si el puente va a ser seguro o no que si recomendamos pasar los tokens para el otro lado o no o sea hay hay demasiadas teorías digamos válidas no pero una de las teorías que yo no había tomado en cuenta o sea sé que se que iba a pasar todos sabemos que iba a pasar esto pero nunca lo había tomado yo en cuenta para tomar una decisión ahí les va normalmente siempre hablamos de que va a haber un puente de ethereum contra pulse chain es decir que vas a poder pasar dinero de ethereum a pulse chain y viceversa no siempre lo habíamos dicho la cosa aquí es que nosotros nos hemos centrado todo este tiempo en que vamos a pasar las monedas de ethereum a pulse chain para que tomen valor sabes lo que yo siempre repito que no que mira que vamos a pasar las stablecoin de ethereum a pulse chain y que ya que estén en pulse chain se van a convertir en e hazte cuenta vamos a pasar usdc de ethereum lo vamos a pasar al puente y nos van a entregar del otro lado y usdc como una versión wrap o una versión enrollada por así decirlo de este stablecoin de ethereum pero cuál es el cuál es la cosa aquí que para que nosotros podamos hacer eso pues tenemos que pasar un token tenemos que pasar un token que en este caso tiene valor si lo tiene usdc o dai o usdp o hex o shield cualquiera de estos tokens que pasemos nosotros al puente y luego lo pasamos a pulse chain en realidad lo que estamos pasando es ese valor pues porque este usdc de ethereum si tiene valor y cuando lo pasamos por el puente recuerden que este token usdc de ethereum ahí se queda digamos estacionado y del otro lado nos dan este token que simboliza este de acá pero es otro token pues no pasa el mismo token como tal sino que este de ethereum se queda se queda atorado ahí o estacionado en el puente y el puente lo que hace es emitirte un nuevo token que se llama e usdc entonces cuál es el problema cuál es el riesgo cuál es el miedo sabemos que los puentes tienen problemas de seguridad en ocasiones la mayoría de las veces los puentes tienen problemas ya hemos visto cómo de axi el juego este se robaron 600 millones del bridge que en harmony one se robaron 100 millones que en la bnb smart chain se robaron 500 millones o sea siempre roban en los puentes es muy común que pasen entonces este dinero que nosotros vamos a puentear o estos tokens que nosotros vamos a puentear que son de ethereum y que van a pulse chain se van a quedar en el puente y pues eso es riesgo sabemos que es riesgo sabemos que es menos riesgo porque richard lo está desarrollando porque los mismos developers de pulse chain están haciendo el puente pero no podemos quitar este riesgo pues que va a estar ahí que estos tokens van a quedar ahí estacionados en el puente y les digo siempre estamos hablando de que vamos a pasar de ethereum a pulse de ethereum a pulse pero ahora que pensarían si les digo que también lo podemos hacer al inverso y que a lo mejor nos sale mejor a que me refiero con inverso ok sabemos que en en pulse chain vamos a tener estos tokens duplicados no sabemos que vamos a tener duplicados si yo tengo hex en ethereum voy a tener hex en pulse chain si yo tengo cualquier otro token en ethereum bueno pues me voy a tener duplicado allá del otro lado ahora que faltaría si estos hex que yo duplique o que me dieron en pulse chain gratis la copia en vez de yo hacer el proceso de enviar el token de ethereum a pulse chain y parearlo en pulse hex también lo puedo hacer a la inversa es decir me traigo estos hex los duplicados me los traigo a través del puente a ethereum pasaría como pi hex y estos pi hex los puedo parear literalmente con toda la liquidez que hay en ethereum cualquier token que ustedes tengan cualquiera lo van a poder aportar como liquidez en ethereum y parearlo con sus tokens prc 20 y los tokens que se van a quedar en el puente son las copias es una es una tontería esto pero nunca había pensado de esta manera entonces si en vez de portar el valor de aquí para acá portamos los tokens de aquí para acá y los pareamos con tokens que tienen valor es la misma solamente que estamos quitándole el riesgo del puente o disminuyendo ese riesgo pero aparte tenemos infinidad de tokens que podemos usar para parearlo con nuestras monedas de tal manera de tal manera fíjense esta locura que tal si en si dentro de uniswap nosotros hacemos una pool que sea usdc con pi hex nadie puede impedir que lo hagamos de hecho alguien lo va a hacer 100% seguro estoy entonces aquí ya si estamos dando el valor al pi hex si ni siquiera estar en pull chain es una es una tontería pero bueno es algo que es posible o sea lo vamos a poder hacer entonces esto ya nos da para sacar más teorías más estrategias incluso se pone mejor porque ahora imagínense que toda esta gente vamos a decir la comunidad de ship ok que nosotros les nosotros estábamos diciendo no que mira que los de ship que es una comunidad muy grande y que mira que ellos nos van a traer adopción y que todo eso pero eso o sea anteriormente lo que ellos tenían que hacer era agarrar sus ship pasarlos a pull chain y que fueran y ship allá y pues les digo esto es arriesgado no pero qué pasa si les decimos hey shivarmi que les parece esta idea tú en pull chain tienes tus e ship los tienes allá gratis quieres tener dinero con ellos o quieres utilizarlos ok trae los de pull chain y paré los con tus ship así no te estás llevando el valor de la red de ethereum no estás corriendo el riesgo del puente más sin embargo le estás dando el valor a estos tokens o sea es simplemente hacer lo mismo que estamos pensando hacer desde el principio pero ahora al inverso que les digo o sea sabíamos que esto iba a pasar pero no se me había ocurrido o no lo había pensado tan a fondo pues de que todas las monedas que están en ethereum van a poder ser pareadas con cualquier token PRS20 bueno que en este caso van a ser tokens ERC20 que están digamos tuenteados pues entonces pues nada wey ahora imagínate ahora imagínense yo tengo mi hex en ethereum y tengo mi duplicado en pull chain en vez de enviar mis hex para pull chain y allá parearlos mejor entonces mejor me traigo me traigo mis hex de ethereum los traigo 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 a través del puente y dentro de mi swap en ethereum hago el par hex y hex yo con mis hex en ethereum aporto liquidez a este par de manera que yo puedo entrar y salir del ecosistema de pull chain a través de este token que pues vamos a decirlo si es la copia pues o sea el valor real se supone que está aquí porque es el hex de ethereum normalmente nosotros lo íbamos a pasar para allá pero es que también se puede a la inversa pues y lo aprovechamos porque ya no solo o sea ya no solo estamos limitados a que mira no pues te llevas tus USDC o te llevas tus DAI o te llevas tus hex para pull chain no ahora literalmente podemos parear esos tokens PRC20 con cualquier token de tiro cualquiera cualquiera que piensan de todo esto lo ven coherente no lo ven coherente les gusta la idea no les gusta la idea no sé a mí me explotó la cabeza porque les digo todas mis estrategias estaban basadas en pasar de ethereum a push pero y no se puede a la inversa pues es lo que es lo que está está muy loco entonces qué es lo que va a pasar bueno vamos a ver vamos a ver que en ethereum en ethereum dentro de uniswap va a haber el par si o si les digo esto es 100% seguro que va a existir hex y del otro lado o sea en pulse en pulse x va a existir el par x con i x es lo mismo prácticamente lo mismo solamente que pues uno de un lado de ethereum y el otro del otro lado de pulse chain entonces pues no sé a mí se me abrió el abanico de posibilidades con esto porque es cierto lo que decían en ese space de que en efecto si lo que queremos es adopción y incentivar a la gente a que a que parezca liquidez con los tokens de pulse sin correr el riesgo vamos a decirlo así esta es la opción perfecta o sea literalmente es la opción perfecta hacer todo el lado de ethereum pero beneficiando el ecosistema de pulse chain porque al final de cuentas toda la liquidez que está en ethereum va a poder entrar de alguna manera a través de estos tokens puenteados pues entonces yo puedo por ejemplo en ethereum en uniswap cambiar mis hex de ethereum por phex y luego a lo mejor estos phex ya llevármelos a pulse chain obviamente a través del puente pero es diferente pues diferente hacerlo como lo pensábamos hacer desde el inicio pues de que llevarnos nuestros hex y parearlos de aquel lado con nuestros duplicados simplemente es hacerlo de este lado también y yo creo que creo yo que va a estar dividida la liquidez pues va a haber gente que prefiera aportar liquidez del lado de ethereum por cuestiones personales o lo que quieran pero va a haber otra gente que vamos a también tener aportada la liquidez de este lado ya dependiendo como esté la cosa ya dependiendo pues como está el gas fee como están las comisiones como está la liquidez como está el volumen dependiendo pues pero bueno o sea aquí lo que va a poder pasar es que les digo para liquidez de ethereum literalmente se va a poder parear con los tokens de pulse y eso va a estar a mi se me hace bastante bueno o sea muy muy bueno les digo para la cuestión de las comunidades que queremos nosotros que pues que tenga adopción y todo ese rollo yo creo que es una muy buena opción eso que están proponiendo que pues que a final de cuentas seguir usando también ethereum pero seguir usando ethereum y la liquidez de ethereum para darle valor a nuestro nuevo ecosistema pues entonces de eso se basa básicamente esta esta teoría nueva que les digo no la había pensado tan a detalle pero pues tiene bastante sentido para mí no sé ustedes si les haga sentido algo o si le vean alguna 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 falla o algo que no les guste pero a mí en lo personal les digo me gusta me gusta esta estrategia lo único malo que le veo a eso es lo feed ethereum que todos sabemos lo que pasa con ethereum en un bullrun sí 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 eso pero ahora o sea es cierto eso pero ahora imagínate ethereum en bullrun con todo ese valor todo este fomo esa esa energía económica que está en ethereum ahora va a poder entrar a pulsechain directamente o sea sin vamos a decirlo sin el puente o sea sí el puente porque lo vamos a ocupar pero no sé se me hace bien loco que del lado de ethereum también vamos a tener una gran cantidad de de liquidez de token de pulsechain pues también es lo que no había yo o sea no me no me había imaginado que íbamos a poder hacer esto pues o sea en vez de yo llevarme porque acuérdense que yo me quería llevar mi sex al otro lado y allá parearlos pero igual y esta esta este método pues también es también sirve ¿no? y obviamente como dices de que en ethereum los gas fees están exageradamente altos y se supone nosotros queremos salir de ethereum no quisiéramos quedarnos ahí más sin embargo es una estrategia para más adopción creo yo porque les digo cualquier o sea imagínate que tú no sé tienes un token que te gusta un token chainlink tú lo tienes chainlink en ethereum ok agarra esos chainlink en ethereum ve a pulsechain tráete los duplicados a ethereum parealos en un par de liquidez dentro de un swap y tú mismo le estás dando valor a tus duplicados pues es lo que se me hace bien loco esa madre pero así es así es como va a funcionar entonces a medida que vayan avanzando estas teorías pues obviamente le vamos sacando más información pero digo está para revisarse y está para para platicarse porque si no no había tenido yo esta no se me había ocurrido pues ¿les parece lógico? ¿les parece factible? ¿les parece buena idea? ¿referirían ustedes llevarse a pulsechain todo? sí a ver está bien lo único es eso el tema de los gas fees ethereum va a seguir siendo caro luego para no arriesgar el valor de las monedas estables que pasas a través del puente ¿vale? para perder ese riesgo en cuanto tengas tus duplicados los cambias por la moneda nativa por pulse o por pgx o por lo que quieras y así ya no te riegas a que si vacían el puente te quedes sin los duplicados de USDC o sea deshacerte del duplicado en el momento que veas que hay una moneda estable ya en pullchain directamente o cambiarla por hex o pulse o pulsex excepto igualmente es más barato dime no los otros también que si eso mismo lo haríamos en pullchain las comisiones se quedan con nosotros y todos se quedan en el ecosistema de nosotros no hay que decir claro igualmente pasar a través del puente de pullchain a ethereum es de risa lo que te cobran si porque no sé las comisiones en el sentido de aportar liquidez en pullchain que es más barato claro le da más liquidez al proyecto al protocolo se me hace una locura porque imagínate vamos a decir yo yo rolando criptos tengo ahí mil dólares que estoy guardando de liquidez para que cuando salga la mainnet poder comprar phex es mi idea con esos mil dólares voy a comprar phex en pullchain anteriormente yo iba a pasar o sea tenía que esperarme a pasar estos dólares a través del puente para posteriormente usarlos allá en pullchain y comprar ok pero eso también lo voy a poder hacer directamente aquí en ethereum pues es a lo que me refiero o sea yo tengo mis USDC ERC20 y los voy a poder utilizar para comprar phex directamente acá en ethereum los compro y a lo mejor me los llevo atrás a pullchain pero la idea es que yo pueda comprar phex con cualquier fucking token de ethereum es lo que me hace bullying siempre y cuando ya esté creada la pull para comprarlo en ethereum dices claro alguien la va a crear claro pero eso lo van a crear si la van a crear yo la puedo si la crea exacto si 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 pero que eso lo vas a poder crear una vez abra el puente entonces que más te da que más te da que cuando abra el puente pasar el dinero y comprarlo ahí que esperar al puente y esperar que alguien o tú crees la pull de liquidez para luego comprarlo sabes en ese momento si es la estrategia de cada uno pues pero tiene las dos opciones pues o te llevas la table a pullchain a través del puente y haya compras o te traes el token sin valor en teoría de pullchain ethereum y acá tu pareja solo compras pues o sea a lo que voy es que vas a poder comprar para comprarlo necesitas dime no no digo que eso que para comprarlo necesitas que ya esté creada la pull entonces si la vas a crear tú no te estás comprando necesitamos que ya esté creada la pull claro para tú comprarlo claro obvio si 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 pero vamos a decir que los primeros días pues en cuanto se pueda en cuanto se pueda yo puedo agarrar ese pull traerme los ethereum y yo mismo crear una pull de liquidez y yo mismo setear el ratio no creo que voy a ser yo el primero saludo saludo rolo llegué tarde wow bienvenidos bienvenidos estamos hablando de espléndido de que de que no habíamos pensado mucho en la posibilidad de que vamos a poder cuentear tanto de team a pull como de pull ethereum pero que también vamos a poder aportar liquidez en los dos dexes de las dos no sé después o sea lo que estamos desprendidos es que tú vas a poder traerte tus HEX de Pulse Chain por el puente que no van a tener valor al principio te van a traer tus HEX por el puente a ethereum y van a ser P HEX y estos P HEX tú los puedes parear con cualquier moneda de Ethereum si tú tienes shiva en ethereum lo puedes parear con Pulse si tú tienes Chainlink lo vas a poder parear con Pulse si tú tienes no sé cualquier moneda de Ethereum cualquiera que tengas que tenga valor lo vas a poder meter en un penapul de liquidez y hacer ahí muy bien entonces las a checar o las importantes yo creo que van a ser estas precisamente estas tres HEX con P HEX HEX con P Pulse que es Pulse enrollado y con PIP y el PLS no sé si se va a llamar así o si le van a poner otro nombre o si le van a poner otra letra no tengo idea pero el punto es este de que vas a poder traer tus tokens PRS20 que no tienen valor te los vas a poder traer a Ethereum y parearlos con lo que se tiene valor wow eso suena suena sorprendente es un dato que yo tenía eso lejos si wey es que es que es una locura porque o sea te digo o sea yo viene y cambia todo lo que tenía yo pensado hacer literalmente porque porque si veo si veo que haya mucha gente que no le guste la cuestión del del puente o sea mandar sus tokens de Ethereum que tienen valor a través del puente sino que más fácil simplemente agarran a sus USDC van a Uniswap y compran PGEX esos PGEX los agarran y los mandan de regreso a Pulse Chain y listo ya compras o sea cualquier persona en Ethereum va a tener la posibilidad de comprar los tokens de Pulse Chain pues y se ver obviamente pero está bien cabrón eso pues de que yo no lo había pensado pues de que de que acá en Ethereum también vamos a poder hacer pares de liquidez y también va a haber gente que va a estar comprando y vendiendo y te quitas un paso digamos o sea te quitas un riesguito por así decirlo claro que vamos a ver cómo funciona porque esto es solamente la teoría y para que funcione así tal cual pues igual y no sé algo algo va a pasar pero la idea de que podamos tener toda la liquidez de la red de Ethereum a nuestro a nuestra disposición digamos eso es lo que se me hace bien Bullish porque no solamente vamos a poder pasar ay que mira que pasa tu USDC ay que mira que pasa tu DAI no literalmente cualquier token ERC20 lo puedes poner en una pal de liquidez y cambiarlo por algún token enrollado de Pulsión entonces pues esa es la idea ya vamos a ver cómo le haremos digo como vaya pasando el tiempo obviamente vamos a ir desmenuzando más esta teoría pero o sea a mí sinceramente se me hace muy Bullish porque no lo había pensado y pues tiene bastante sentido ahí les papeé el video donde hablan de eso los gringos y hay unas personas que se ponen hay un vato ahí que se pone medio medio rejeo no deberíamos estar pensando en esto que porque lo que queremos es tirarnos de Ethereum y que no sé qué y que no sé cuánto el vato se pone así muy mal pero conforme le van explicando las cosas que le van diciendo mira que es que vas a tener esto y mira este puente y que te vas a en vez de traerte los tokens que sí tienen valor al otro lado te vas a traer los tokens que no tienen valor al lado de que sí tienen valor al lado de Ethereum pues entonces te corres menos riesgo por así decirlo pues y a medida que le van explicando al vato le van diciendo es que mira sirve para esto que nos va a servir para el otro que ta 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 y al final el vato dice bueno dice ya viéndolo viéndolo bien pensándolo bien la neta es que si tienes razón y si es una muy buena idea o sea es algo que posiblemente vamos a estarle recomendando a la gente entonces pues nada si no hay una pool creada en los primeros días yo la voy a crear o sea si o si la voy a crear crear una pool en Unisop no te cuesta tan caro supone que te cuesta con un gasín moderado te puede costar unos de entre 25 y 50 dólares crear una pool y agregar liquidez entonces si yo voy a Unisop y hago una pool que sea no sé USDC con PGE PGE y yo 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 que teo este ratio es decir yo voy a meter no sé mil dólares de USDC con no sé 50 mil entonces el ratio va a ser 1 1.50 yo yo estoy poniendo ese ratio porque yo soy el que está creando la pool yo le puedo poner el precio que yo quiera en caso de que no exista lo les digo yo creo que alguien la va a crear primero que todos nosotros ahora otra cosa que es bullish acuérdense que en Pulse no vamos a tener bueno más bien en Pulse no vamos a tener Unisop versión 3 por lo menos de inicio o sea por lo menos al inicio no va a haber Unisop versión 3 eso casi casi lo podemos asegurar pero que creen en Ethereum si hay en Ethereum si está Unisop versión 3 y en Unisop versión 3 en Ethereum podemos también operar podemos también meter liquidez concentrada podemos también meter liquidez podemos hacer swap podemos o sea podemos usar la infraestructura de Ethereum para beneficiar el ecosistema de Pulse esa es toda la idea literalmente esa era toda la idea que traía pero no sé me trae Pulse este tema ¿por qué? porque no lo había pensado y la verdad es que se me hace bastante lógico y es algo que va a pasar o sea no hay que ser muy inteligentes para saber que va a haber tokens roya enrollados de Pulse que van a estar trayándose en Ethereum solamente que no le vemos o por lo menos yo no le había prestado tanta atención a este escenario particular pues yo me estaba centrando todo dentro de Pulse toda la liquidez para allá todos los tokens para allá y allá voy a operar pero bueno si quieres tienes la opción también de hacerlo acá en Ethereum es simplemente eso y acá tienes toda la liquidez todos los tokens todo lo que tú quieras lo puedes parear o sea si yo tengo una chota coin no sé una ¿qué les gusta? no sé una moneda X y yo la tengo en Ethereum bueno si yo quiero y me da la gana pues pareo o pongo en la liquidez esa chota coin o esa cheap coin y la pareo con una moneda de Pulse Chain y Dios sabrá si hay trading ahí digo depende qué moneda sea ¿no? pero pues nada yo los 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 pares que me interesaría ver es también este por ejemplo DAI con PHEX o no sé estos dos me gustaría verlos en Ethereum para que yo yo directamente en Uniswap si quiero en versión 3 de Uniswap poder comprar PHEX poder comprar Pulse poder comprar PulseX o poder comprar cualquier token de Pulse Chain directamente en Ethereum eso es lo que se me hace de Bullish entonces pues nada a ver ustedes qué opinan fuck y pues nada eso era eso era bueno pues Rolando yo en mi opinión lo que he podido entender de acuerdo de acuerdo a tu explicación entiendo que si podemos usar el puente para comprar en Pulse Chain donde los fees van a estar más baratos y todo eso y tú explicas que se podrá hacer directamente en Ethereum donde los fees son más altos según yo entiendo pues no tendría yo yo es mi opinión personal ningún inconveniente en puentear y hacer mis transacciones en Pulse Chain o sea de acuerdo a lo que entiendo yo sí 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 y es lo que hasta el día de hoy yo también tenía o sea según yo esa iba a ser la única opción no estaba tomando en cuenta otras opciones porque o sea esa opción que das tú y que es de la que hemos estado platicando todo este tiempo involucra uno el puente y dos que los tokens RC20 que son los que realmente tienen el valor o sea los tokens de Ethereum que vamos a puentear pues quedan ¿dónde? aquí güey todos los tokens que tú mandes de Ethereum a Pulse Chain van a quedar aquí estacionados si alguien hackea el puente bueno pues se lleva todas estas monedas güey que sí tienen valor por por lo contrario si en vez de puentear de Ethereum a Pulse por el contrario puenteas de Pulse a Ethereum lo que se va a quedar estacionado en el puente que son los duplicados y güey no hay o sea se supone que en teoría no hay o sea es mucho más probable que se quieran robar esto a que se quieran robar esto porque se supone que esto no tiene valor se supone pero o sea las dos opciones ahí van a estar el que prefiera operar en Ethereum lo va a poder hacer en Uniswap y el que prefiera operar en Pulse Chain lo va a poder hacer en PulseX solamente que nosotros nos vamos a poder aprovechar de esta infraestructura pues es lo que se me hace una locura allá no vamos a tener en PulseX no vamos a tener Uniswap versión 3 no vamos a poder poner por ejemplo liquidez concentrada no vamos a poder aportar liquidez de un solo lado por lo menos de inicio pero ¿qué crees? acá sí entonces es la idea pues de que bueno vamos a tener las dos opciones y unas servirán para unas cosas y otras para otras cosas pero a mí lo que lo que lo que me llama más la atención es la cuestión de que ok a la gente o sea nosotros le estábamos recomendando o se supone que le íbamos a recomendar a la gente mira llévate tus tokens de Ethereum a PulseX y allá parealos y allá haz tus cosas pero también se le puede recomendar lo contrario ok no quieres correr riesgos con el puente no te quieres arriesgar perfecto traete tus tokens de Pulse a Ethereum y acá haces tu tu jugada y así ya no estás dependiendo del puente porque si en caso de que llegaran a hackear el puente pues lo que se van a poder robar es los los P tokens pues los de los de Pulse se supone porque son los que van a estar aquí detenidos por así decir pues entonces yo le puedo decir a la gente de Shiba ok no quieres puentear tu Shiba a Pulse perfecto traete los de Pulse que te regalaron y aquí saca les ventaja o sea aquí aporta liquidez de tu Shiba aquí está si yo tengo Shiba ahorita voy a tener Shiba en en Pulse Chain y si me traigo esto donde donde aquí está vamos a poner ejemplo con Hex más fácil dentro de Pulse va a haber el par Hex con Hex y dentro de Uniswap va a haber el par Hex con P-Hex es una tontería pero no lo había no lo había pensado pues es lo que les digo de que si quiero cambiar mis Hex por P-Hex o mis Hex por Hex de Pulse lo puedo hacer en Pulse pero también lo puedo hacer en Uniswap pues es lo que es lo que no había captado pues que les digo entonces si alguien no quiere correr el riesgo del puente perfecto agarra tu Hex y cámbialos por P-Hex en Uniswap y ya y listo y ya que tengas los P-Hex bueno pues entonces ahora si te llevas esos duplicados a a Pulse Chain obviamente a través del puente y ya listo o sea dos opciones diferentes pero que al final de cuentas van a servir para lo mismo a mi lo que se me hace bullish es que nosotros vamos a poder utilizar toda la liquidez de Tire o sea normalmente acuérdense lo que siempre decimos es que para que agarre valor en Pulse Chain la gente se tiene que llevar su liquidez de Ethereum a Pulse Chain pero esa no es la única también directamente en Ethereum podemos darle valor a Pulse Chain pues es lo que es lo que quiero decir y yo tengo no sé es más ahí te va otro ejemplo que lo podemos poner un caso más más extremista Godway Godway tiene 50 millones de dólares en USDT en el Godway no quiere usar el puente porque le da miedo que le vayan a robar esos tokens o simplemente no confía en el puente entonces hasta donde yo entendía bueno pues ya ahí terminó la historia ya esa liquidez ya no entró sí pero no existe una posibilidad entonces Godway lo que va a tener que hacer es con estos 50 millones de USDC va a ir a Uniswap y va a cambiar sus USDC por P-Hex listo es algo que no habíamos pensado pero que ahí va a estar y para los que lo quieran aprovechar pues ahí está y de igual manera sirve para hacer marketing es lo que lo que me gusta pues de que le vamos a poder decir a todos los Shivalovers y a todos los Link Marines y a toda la raza de todas las comunidades hey 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 tienes unos tokens allá regalados tráetelos apórtalos de liquidez aquí y vas a ganar algo porque algo van a ganar si dos tokens los metes en una pool de liquidez nunca van a valer cero siempre se van a estar ahí moviendo los ratios y todo ese rollo pero pues ahí va a estar digo no pierdes nada nada pierdes con traer tus tokens de allá que no tienen valor hacia acá eso es todo el punto entonces van a ver a medida que vaya avanzando esto se nos van a ir ocurriendo más cosas y vamos a ir viendo otras diferentes estrategias pero ya les digo yo que mucha gente no está no está viendo esto pues ni siquiera yo me había puesto a analizarlo pues de que vamos a poder utilizar toda la infraestructura y la liquidez de Uniswap o de Ethereum perdón para pumpear nuestras backs en Pulse Chain que locura que locura pero pues así está la cosa a ver que opinan Felipe ahí te veo que estás ahí no sé si ya habías escuchado algo algo como esto crees que estoy loco está buena la teoría lo utilizarías que preferirías por ejemplo a ver Cash Mario ¿qué piensan? Buenas buenas a todos buenas tardes a todos sabes que es muy interesante porque obviamente hasta que se llene de liquidez lo que es Pulse Chain que puede pasar en muy pocas horas o muy pocos días pues tenemos que tenemos que aprovecharnos de la liquidez de Ethereum así que no es descabellado pensar en que todo lo que ganas en Pulse quieres evitar el puente hasta ver que es sólido y que no tiene ningún problema y puedes hacer simplemente el interés compuesto aguantas un poquito más y después si es que vemos que no está funcionando pues nos pasamos a simplemente a la red de Ethereum y bueno pagando esos gas fees que ya nos tienen acostumbrados de Ethereum pero tendríamos esa esa liquidez aprovechando esa liquidez ya tendríamos nuestro dinero afuera ¿no? a través de Ethereum me parece lógico muy lógico claro que no es lo más recomendable por los fees porque por eso mismo Richard creó justamente PulseChain porque no quiere seguir dándoles de comer a Vitalin y a todos los los de Ethereum entonces sí o sea podemos podemos al principio aprovechar eso pero una vez que se solidifique PulseChain me imagino que ya directamente se pueda comprar o sacar Fiat a PulseChain yo creo que de una cambiaríamos la estrategia pero sí sí es muy interesante la posibilidad de aprovechar toda la liquidez que hay en Ethereum exacto y luego ahora otra teoría conspiranoica yo pensaba que la única manera de obtener el ratio bueno de Hex con P-Hex o I-Hex con Hex era que la OA aportara millones y millones de Hex de liquidez en PulseChain pero que pasa si tú puenteas a lo mejor 100 billones de Hex que son los que están en una de las webs de de sacrificio 100 billones pues te estás poniendo en riesgo esos Hex aunque no quieras aunque tú seas una chingonería para programar aunque tus Dex sean una la mera verga para programar siempre va a existir una posibilidad de que te los puedan robar entonces imagínense si a Richard le roban esos 100 millones o 100 billones de Hex estaría sería malo pues pero ¿qué pasa? la OA ni siquiera necesita puentear los Ethereum es lo que les digo que se me hace una puta locura Richard o la OA literalmente pueden agarrar esos 100 billones de Hex en Ethereum y cuando salga el puente Richard se podría traer 100 billones de P-Hex y esto parearlo en Uniswap en Ethereum y permitirnos a nosotros poder cambiar de uno a otro literalmente voilà Richard y Alex Richard y Alex pueden hacer ratio uno a uno con Eddon y Hex y no hay quien vota esa mudalla es imposible votarla si ellos quisieran exacto pero lo que te digo Felipe es que estás bien loco que ni siquiera ocupa Richard puentear esos Hex no necesita hacerlo simplemente crea una pool de liquidez en Uniswap versión 3 si quieres todavía más cabrón vamos a usar infraestructura de Ethereum hace una pool y pone esos 100 billones de Hex con esos 100 billones de P-Hex automáticamente el precio o el ratio está uno a uno y ni siquiera utilizó el puente utilizó el puente para traerse los P tokens de Purchase pero se supone que esos no tienen valor por así decir pues es la idea entonces verga no sé se me hace se me hace una locura no me había planteado yo que Richard ni siquiera ocupa puentear pues no los ocupa puentear de Ethereum de hecho creo que le conviene más que estén en Ethereum porque si los puente digamos que ese valor pues si se pasa a Pulse Chain o se transiera a Pulse Chain pero le quita market cap en Ethereum le quita volumen o no sé pues puede que que no esté tan bien pero en cambio si lo haces acá o incluso lo puede hacer de los dos lados si se le pega la puta gana Richard agarra 100 billones y hace exactamente lo mismo en PulseX tiene suficientes Hex para hacerlo si le da la gana a lo que voy entonces pues nada ya le tendré esta idea güey y les digo conforme vaya pasando el tiempo van a ver que van a ir saliendo más más cosas o más cosas diferentes o más estrategias o sea van a ir saliendo van a ver y pues nada ahora que te lance la B3 podríamos intentar este hacer algo como lo que como lo que estamos planteando aquí de que a ver me traigo mis duplicados de Pulse para acá a la red de prueba de Ethereum y en la red de prueba de Ethereum en Uniswap voy y hago un par de liquidez a ver cómo se mueve pues cómo se manifiestan las cosas va a estar muy cabrón es lo que va a estar bien cabrón y güey a esta madre no le puedes dejar el ojo porque literalmente todos los días salen cosas nuevas está bien cabrón pero échense el video ese que les mandé ahí es donde hablan de esto o sea no es que me vino una eureka a mí y se me ocurrió esto sino que lo escuché prácticamente de este de este Twitter Spaces con con porque es la gente de Famous creo creo no sé pero pues ahí le echan una una escuchadita y igual pues cualquier cosa pues ahí estamos pendientes cualquier cosa que me entere cualquier cosa que vaya saliendo pues ahí le vamos platicando podemos hablar rápidamente lo de Godway que ya terminó sus stakes los 2.1 billones y los 7 millones creo que son 72 millones no sé y pues pues ahora que verdad que chingados hace Godway con su dinero porque tiene bastante dinero de hecho creo que ya algo hizo este cabrón porque tenía más tenía 3 puntos de feria a ver qué hizo bueno no sé según yo ya tenía más dinero los 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 t-shirts que tiene Godway me saca suspiros pero de esos suspiros así bien chingones porque definitivamente ese cabrón gana todos los santos días cualquier cantidad de Hex sí wey no 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 Godway ese es otro y nosotros estamos agradecidos con Godway pero Godway debería estar más agradecido todavía con Hex porque ese wey ha ganado una cantidad estúpida de dinero con Hex pero así estúpida si te vas a sus transacciones del inicio o sea ese wey compró Hex a .00001 una chingadera así ganó millones y millones de dólares wey en los primeros años de Hex y es por eso que está tan comprometido con esta moneda con este ecosistema y igual con Richard wey este vato tiene stakes a 15 años a 12 años 13 años y stakes bien grandes wey o sea no es como que ah mira voy a poner poquito y no un chingo de stakes y aquí aquí es donde les decía sigue teniendo todavía los 3 los 3 billones tiene 3 billones de Hex 158 millones de dólares en las últimas 24 horas ganó 3.62 millones de dólares solamente con Hex 3.6 millones imagínate ganar solo porque una moneda que holde subió pero obviamente pues holde es un chingadal de monedas y pues una subidita de un centavo te genera ti ganancias extraordinarios entonces pues nada ya por último les podría decir lo de la página que ayer me puse a moverle porque sentía que hay mucha gente que pregunte no que el enlace para hacer esto no que donde puedo ver esto que donde puedo consultar esto y se me hace una chinga cada vez estarlo poniendo pues mejor dije mejor voy a hacer una página donde están todos los enlaces que te pueden servir y aquí están todos los enlaces de Hex y el que les quieran enseñar es este el Hex MetaV esta es una plataforma que lanzaron hace poquito ahí un developer de Hex que tiene un costo de no sé cuánto pero te dan un mes gratis pero también herramientas gratuitas entonces aquí puedes ver pues literalmente pues muchas cosas gráficas cuántos stakes están empezando cuántos están ah ok pero este es el cuarto esto es por meses cuántas transacciones al año un cuarto meses actividad qué es lo que más hacen dónde es donde más se usa dónde es donde más la gente trae Hex en este caso qué lástima pero al parecer uno de los más usados es MetaMark Swap ya sabemos que las megaballenas que estuvieron vendiendo hace semanas lo hicieron a través de MetaMark y por eso probablemente aparece aquí como que es de las más usadas pero chale esta gente está mal hacerlo a través de MetaMark que es literalmente se hace un balazo en el pie pero este también es el que les quería enseñar estas herramientas Hex MetaBase el Hex Base y el Staker Info son de los mismos entonces una es esta que ya les enseñé que es como un tipo dashboard donde te enseñan cosas de Hex está buena y eso es completamente grato la segunda es esta de Stakers que es donde te pone aquí tú le puedes poner una wallet por ejemplo yo puedo agarrar vamos a agarrar la la wallet de Godway la pegas aquí y chequen esto Godway tiene 400 millones de dólares en Hex no tiene 381 mil t-shares en total tiene 7.8 billones de Hex de los cuales casi 3 los tiene líquidos y 1.4 los tiene stackeados damn es demasiado aquí puedes ver sus stakes activos cuánto le hace falta cuál es el progreso que tiene cuántos t-shares tiene cuánto dinero equivale si ya van a terminar o no puedes ver tu historial puedes ver las transferencias o sea esta manera me gustó bastante es una herramienta que les recomiendo checar les digo ahí está en la página está Hexbase Stakers y la última es esta de Staker Info que también es de los mismos es lo mismo solamente que esta es como una versión móvil aquí le pones la wallet y te dice como en manera un poquito más resumida bueno al parecer es lo mismo a ver pues casi igual pero no es igual porque esta te pone te pone t-shirts y la otra no aquí o sea esta es como como mobile es como para verlo en el teléfono pues por eso se ve tan feo si se fijan nomás está como una franja aquí y se ve bien culero pero si lo hago más grande ya se se como se llama se adapta en el teléfono esto se debe ver muy bien pero el punto es que mandame dígame mirando eso de verdad que no sé como se pone a comprar chip coin y eso me imagino que está aburrido en su casa y no tiene nada que hacer pues mira que este es que no creas que nomás le mete a hex este amigo le mete a tombo o sea este güey tiene tiene invertido en muchos ecosistemas tiene tiene toda la pinta de hacer un fondo de inversión eso pues que te diré puede ser güey no lo podemos descartar que a lo mejor Godwin no sea una una persona sino que sea una entidad que tenga varias personas involucradas puede pasar pero fíjense este güey no es lo que me da coraje con todos esos pinches airdrops que dan para los hexicans o sea literalmente le están regalando casi 3.5 millones de dólares a Godwin regalados es lo que me da coraje de que no mames a este güey nomás por tener stakes grandísimos le caen airdrops de millones de dólares a Godwin le cayeron airdrones mira pero te cagas si te enseñan las transacciones te cagas con la cantidad de dinero que ese güey le sacó a airdrones free literalmente free money entonces pues algún día a lo mejor nosotros vamos a estar como él no tanto no tan a ti pero a lo mejor que locura que locura que locura que es eso que así sea que así sea lo que sí voy a ya aprendí digamos con tanto sacrificio y tantas airdrops gratis es nunca vuelvo a sacrificar para un solo sitio con una sola billetera si güey fíjate esa es una cosa bien importante güey porque hace un año y medio nadie estaba hablando de esa madre pero yo me acuerdo y tengo muy presente a Lata que ahorita no está aquí en la llamada pero aquí está en el grupo ¿no? y él me preguntaba de que oye ves ves razonable dice hacer sacrificio desde varias wallets y yo le dije y yo le dije no sabemos si va a haber airdrops en el futuro pero generalmente si hay airdrops entonces si quieres hacerle así así y él tomó la decisión de hacer pinches sacrificios como con 500 wallets de un dólar o de medio dólar no sé cómo no sé cómo le hizo pero tomó ese consejo y ya ves lo que pasó este güey tiene 500 wallets para reclamar güey tiene 500 wallets para reclamar este chingado Texan tiene 500 wallets para reclamar este todos los pinches tokens que nos fueron dando por sacrificar gracias entonces pues le fue bien güey ojalá yo hubiera hecho eso yo no lo hice la neta yo lo hice con 3 4 wallets 5 wallets cuando mucho pero hasta ahí y yo fui el que de consejo ya sabrá estoy jodido pero miren les quería enseñar algo que me llamó mucho la atención ayer ok ajá ajá ¿dónde está? este no es este tampoco esta es no mentir tampoco es a ver dame un segundo para checar cuál wallet era porque ayer pasó algo curioso antier que me llamó mucho la atención yo tengo una wallet etiquetada como Gnosis Safe Richard y es una wallet que les he dicho muchas veces que yo pienso es una teoría solamente pero muchos de los Ethereum que se lograron digamos recolectar al inicio al inicio de Hex o sea al inicio del Adoption Amplifier terminaron cayendo en diversas wallets o contratos digamos que son llamados Gnosis Safe una Gnosis Safe es prácticamente una caja un baúl en la blockchain que tú haces y solamente las personas que tengan digamos las firmas o las claves para poder firmar las transacciones son las únicas que van a poder este operar con este dinero entonces yo lo que tenía identificado es que Richard tiene esa agnosis y probablemente sea una agnosis multi-signature se llama eso que quiere decir que si de esa de esa caja Richard quisiera sacar dinero hacia no sé hacia otra wallet tendría que aprobar a lo mejor otras dos personas y él obviamente o sea que se firmen tres transacciones o sea que den permiso a las tres personas que están digamos en esta en este baúl como propietarios esto se usa mucho para las DAO donde se toman decisiones de que mira que vamos a hacer esto y que la DAO bota y luego ya se hace los respectivos transacciones pues entonces lo que yo vi es que de una de las de las de los baúles pues que tiene supuestamente Richard porque no sabemos si es Richard salieron salió el dinero literalmente sacaron todo el dinero de ahí y eso no fue lo que me llamó la atención lo que me llamó la atención fue que acto seguido empezaron a quitar todos los permisos entonces a ver déjenme checar dónde está esta wallet creo que es esta de aquí esta de aquí déjenmela déjenmela paso entonces esta wallet hasta hace poquito tenía un lanón chingo de dinero tenía pero chingo de dinero y casualmente ayer empezaron empezó el movedero transfer 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 a ver cuánto movió movió tres puntos no tres mil tres mil dólares de USDC un millón y medio de USDT un millón trescientos de este token que se llama Bitdown que es de Bybit que yo les había dicho que yo tengo la sospecha de que la OA es una DAO no es Richard solito ¿por qué lo intuyo? porque güey ¿por qué habrías de holdear este token Bitdown de manera tan exagerada? porque Richard o sea las wallets estas que les digo de Richard todas tienen una cantidad estúpida de Bitdown que es ese token de DAO de Bybit entonces pues no sé salieron estos 1.3 millones y también salieron 214 mil dólares en Ethereum que son 134 Ethereum todo esto salió de la wallet y justo después vean todavía quedan otras transferencias aquí este ya la vimos ah mire si se fijan lo mandó a la siguiente Gnosis que es la tres tengo tres Gnosis que le tengo reconocidas a Richard y al parecer de la 2 mandó a la 3 de la 2 mandó a la 3 y de la 2 mandó a la 3 entonces ¿qué hizo después de hacer todo ese movimiento? después de mover todo esto fíjense lo que hizo revocar revocar DAI revocar WBitcoin revocar revocar USDC revocar USDT revocar USDT o sea prácticamente desaprobó todos los tokens le quitó el permiso a todo a que ya nadie pueda mover digamos los fondos de de esta Gnosis ¿no? que ya no tiene dinero o sea ya sacó el dinero de ahí más sin embargo me llamó la atención que le quitó todos los permisos o sea no sé a lo mejor algo algo va a haber ahí ahora ¿dónde quedó todo ese dinero? bueno aquí está se volvió a juntar pero ahora en la Gnosis está ahí 3 y vean cuánto dinero tiene tiene 112 millones de dólares en el token de BitDAO una locura y tiene 71 millones de dólares en USDC y tiene 270 millones de dólares en USDC que dejita que tiene 300 millones en dólares tiene otros que loco ¿no? ¿qué va a hacer con este dinero? ¿quién sabe? ¿quién sabe? pero pues ahí está Rolo y no ha movido nada de BUSD no no tenía no holdeaba el USD y de hecho fíjate güey es que hijo de puta Richard ¿te acuerdan cuando les dije que Richard había movido los Gemini dólar y que había movido toda la pasta de la Binance Smart Chain a a a a Ethereum qué casualidad ¿no? que tenía ya ven que lo hablamos hace semanas lo hablamos de que ah mira qué casualidad que está cambiando todo lo de Binance Smart Chain a Ethereum y especulábamos nosotros de que ah algo va a pasar pues ahí tienen la respuesta güey es una estupidez que la gente no se dé cuenta de eso yo les había dicho que en la wallet del sacrificio de Pulsex había como cuarenta y tantos millones de dólares de los cuales como veintiocho millones de dólares estaban en en BUSD y todo eso lo cambiaron por 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 USDT USDC y DAI ahí está la respuesta y ahora sí me acuerdo que tú hablaste algo que había cambiado por DAI ya me acuerdo verdad que sí hay que estar más pendiente de lo que hace Richard exactamente por eso es lo por eso es que les quería enseñar esto mira aquí de la Gnosis Save 3 que era donde tenía los 400 millones el día de hoy 15 de febrero sacó 10 millones de dólares en Tesla y también casi 5 millones de dólares en USDT y también otro milloncito de dólares a otra wallet que no es o sea las otras las mandó a mira vayan a damn damn ¿por qué están mandando por eso y esta es otra de las cosas por las cuales les digo que yo estoy seguro que es una DAO que yo estoy seguro seguro que Richard no tiene una cuenta en Binance y que muy seguramente Richard no está mandando millones de dólares a Binance y no es pendejo pero hay una DAO digo yo hay alguien a lo mejor son sus amigos a lo mejor son sus socios a lo mejor son gente desconocida no tengo idea pero lo que sí sé es que una Richard está bien metido en Bybit y en BitDAO porque holdea una cantidad estúpida de esos tokens y yo lo vengo viendo desde hace mucho tiempo que no solamente en las Gnosis Safe sino que en Wallet así que es reconocido que según son de Richard existe este BitDAO y pues nada o sea que más nos queda esperar esto se hizo hace 10 horas está concentrando capital está concentrando capital en moneda aquel que realmente cree en el tempo que realmente cree porque si no no haría estos movimientos eso alguna información debe tener muy real porque hace estos movimientos sí y fíjense algo que USDT la otra vez perdió el PER y Richard siguió ahí y ahora mucha gente está huyendo y se está metiendo a USDT clase locura que loco ¿no güey? ¿cómo cambian las cosas? quiero ver es que quiero ver vamos a revisar en mucho capital pude encontrar una sorpresa sí pero quiero ver exactamente cuándo fue cuando hizo el movimiento ¿hace cuántos días fue? porque es que Richard es un hijo de puta ¿cómo cómo cómo está ¿quién le diste? mira aquí está la transacción fíjate esto fue hace 41 días casualidad o coincidencia no sé pero ¿qué casualidad o qué coincidencia que envió del sacrificio de Pulse Chain a la segunda wallet estos 22 22 vamos a cerrar 23 millones de dólares en USD aquí está casi 23 millones bueno 22 y medio millones de USD y qué hizo con ellos los cambió y no solo los cambió por otra moneda sino que los sacó de la red de Binance así pelado ¿habrá sabido algo Richard? yo creo que sí no por nada güey te avisas de repente este trade de cambiar los 20 y tantos millones de dólares en BUD a otras estables y sacarlos de la red de Binance a lo mejor ya sabía que algo venía y por eso es que es importante estar 100% atentos de todo eso y pues te hace el intento aquí o sea nosotros no es por nada pero nosotros somos los primeros que nos vamos a enterar de cualquier cosa que pase ya ves lo de Godwell por ejemplo nosotros nos enteramos literalmente en cuanto pasó y ya después empieza a correr el rumor o después empieza a correr el chisme ya ahorita entro a Twitter y ya probablemente la gente va a estar hablando sobre eso de Godwell pero la idea es tener la información más rápido que todos y actuar ahorita no nos sirve de mucho pero vas a ver que en Pulse Chain si nos va a hacer nada eso es prácticamente el tema del día de hoy no sé si alguien tenga alguna pregunta o algo que quiera decir y si no pues hasta aquí lo podemos dejar como la vemos claro en esa variación de apenas céntimos que hizo BUSD por las demás monedas pero si tienes tal cantidad de dinero fue fue una un movimiento extraordinario el que hizo Richard sí y pues ya tenemos güey es que si yo si yo me pongo a unir todas las wallets que hay que son reconocidas por ser de Richard o de la UA no mames nunca voy a acabar pero por lo menos estas cuatro que están aquí sé perfectamente que son que son parte de la UA o que son parte del sacrificio y faltaría agregar más wallets porque te digo este Richard se avienta movimientos de repente por abajito del agua que nadie se da cuenta pero ahí está has hecho alguna rolito has hecho algún análisis de todo el dinero que está metido acá o no pues si lo he hecho pero no lo he juntado en una sola entidad necesito hacer eso fíjate es una muy buena idea voy a voy a hacer una entidad que según yo ya la había creado pero solamente le puso el nombre que se llama lo mejor full text y ahí en esta entidad voy a meter todas las wallets que se sabe que tienen dinero del sacrificio y ya con eso podemos cuadrar cuánto dinero hay y cualquier movimiento que se haga en este conglomerado de wallets nosotros vamos a ser los primeros que nos enteremos ¿por qué? porque podemos poner alerta yo hice esta de Godwill cualquier cosa que Godwill haga a nosotros nos va a alertar vamos a ser los primeros que nos vamos a enterar si alguno de estos short term stakers hace algún movimiento también nos vamos a enterar primero que nadie de igual manera tengo otras wallets ahí y las wallets de los de los ¿cómo se llaman? de las ballenas bueno un dato que les puedo dar aquí también aprovechando que están aquí ya es estos hexydumpers resulta que hay una wallet mmm esta esta wallet es reconocida por por cambiar hex a lo bruto a sus a sus niveles más bajos literalmente esta wallet vendió el el botón de hex a los creo que dos centavos o un poquito menos de dos centavos estuvo por ejemplo hace una semana hace una semana vendió que son poquitos ¿no? once mil no es nada pero por ejemplo hace una semana mmm vendió mil dólares vendió cuarenta mil vendió siete mil pero ahorita ahorita está x ¿no? pero hace tiempo por ejemplo aquí todo y todo idiota hace un mes vendió ay no a ver vamos a ver cuánto vendió y cuánto le dieron y cuánto hubiera tenido ahorita hace un mes o sea el 10 de enero de dos mil parece que nomás se envió a ver si esta fue nomás un envío pero a ver vamos a ver vamos a filtrar ¿vos crees Rolo que las manos de lechuga como dice el Richard cada vez serán menos o cada vez serán más en el ecosistema este ¿qué crees vos? cada vez serán menos de hecho yo creo que ahorita somos mucho menos güey de los que éramos hace un año un chingo de gente vendió sus heads vendió sus heads y los vendieron en pérdida y están encabronados sabíamos que eso iba a pasar lo que pasa es que la cosa es una estupidez güey que hayas tenido millones y millones de heads y que los hayas dumpiado cuando estaba a dos centavos esta madre yo estaría encabronado con la vida pero el punto no era ese que haya dumpiado el precio sino que es una wallet que está conocida yo la tengo como Hex Dunk for Us o sea como que siempre vende Hex y compra cagada de otros tokens ¿no? y fíjense cómo tiene esta wallet 212 mil dólares en Pulse Dog 155 mil dólares en Pulse Bitcoin y bueno otros tokencillos pero esta misma wallet tiene esta otra donde también tiene otros 100 mil dólares en Pulse Dog 10 mil dólares en Pulse Bitcoin y tiene también Hex Dunk son las mismas personas tiene otros 200 mil dólares en Pulse Dog 50 mil dólares en Pulse Bitcoin y más ¿no? el punto es que están relacionando yo no sé si es real o no pero hay alguien que está diciendo que estas wallets son precisamente los creadores de Pulse Bitcoin y Pulse Dog y que están o sea esta wallet la wallet la primera que les puse es tienen reconocida como la Benevolent Address según en el en el White Paper y toda esa chingadera del Pulse Bitcoin dice que hay una Benevolent Address que es la que se supone que es benevolente y es la que va a mantener el precio así como lo que hace el drone con Watt y este rollo es prácticamente lo mismo pero pues allá con el drone es descentralizado y lleva funcionando ya por tiempo y sabemos que esa address pues la We Are de FA de Source Address no me acuerdo como le como le pusieron pero eso de Whatsapp prácticamente eso después entonces están diciendo que estos vatos no están siendo para nada benevolentes con la moneda y y están dumpeando entonces pues vamos a ver en que acaba eso y yo digo que si los si los logran doxear se los van a comer vivos si logran demostrar que esa wallet es de uno de estos weyes de los que está bien metido en Pulpito y en ese rollo se los van a chingar yo creo que hay muchos Hexican que intentó que Bioco el Ale armó una capa sobre Hex de 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 Hedron por ejemplo que es una capa de Hex yo creo que muchos intentaron o intentan hacer también crear una capa sobre Hex y al final viste te puede dar o no resultados lo de Ale lo de Ale es muy bueno pero bueno este Hexinfo es el que dicen que es el creador de esta o el dueño pues de los wallets las Benevolent Address y le están tirando mucha mierda o sea este Hextronaut que es uno de los Hexicans que la neta para mí más vale la pena seguir porque este wey si trae datos buenos está diciendo que no pues que bueno que Benevolent Address esta madre sarcasmo dice no le interesa ni Hex ni la moneda en sí y aquí le pone este Hexnobody dice el top holder de Pulsdog Coin after la OA o sea la OA es el que más tiene Pulsdog Coin la OA Richard y la segunda wallet con más Pulsdog Coin es esta que les acabo de mostrar que vendió millones de Hex en el bottom o sea en diciembre en 23 de diciembre de 2022 tiene más de un millón de ASIC este token cochino que te da un Bitcoin o no sé qué y tiene 2 millones de dólares ahí en Dry Powder para comprar lo que sea y también tiene un stake de 25 millones de Hex entonces probablemente en mid-June estos 25 millones van a valer madre los van a vender muy seguramente porque está reconocido que este wey está dumpiando Hex entonces pues nada solamente eso digo alguien le puso aquí mira de que oye esta que no es la Benevolent Address le puso este J y le puso este Hex Nobody le puso interesante dice en efecto si es la Benevolent Address que comportamiento tan extraño de una Benevolent Address de que pues todo lo que todo lo que le metieron en ese Pulsito en ese Pulso de Coño es dinero que finalmente salió de Hex y está demostrado no es que yo lo esté inventando aquí está la prueba las direcciones ahí están pueden ver como esta wallet fue y vendió Hex estuvo vende y vende y vende y vende y vende Hex y compra y compra y compra y compra y compra Full Bitcoin de Benevolent no tiene nada eso de Benevolent no tiene nada de Benevolent ahora hay mucha gente que está diciendo que no mames como es posible que haya 4000 dólares de liquidez en USDC o sea este Gaunt y toda esa raza se la iban diciendo que con esto te vas a hacer millonario y que mire y que esto pero wey vas a ver la pool y hay 4000 dólares de liquidez o sea no mames yo no sé como la gente no le da por investigar esa madre ni siquiera a lo mejor porque hay gente que no le interesa tanto porque a lo mejor tiene poquitos Pulso de Coin y no le interesa que haya nomás 4000 dólares de liquidez ahí pero wey si yo fuera alguien inteligente que manejo dinero y que me están diciendo que no que mira te vas a hacer millonario con esto yo voy a la pool y veo esto y digo ni de pedo ni de pedo y están esperando que se haga pool para ver como le va también porque van a va a correr en pool eso y yo te voy a decir que es lo que va a pasar gringo muy seguramente si sale pool si Hex pumpea y todas las monedas chotas pumpean probablemente van a pumpear también pool Bitcoin más wey porque te digo estos weyes tienen Hex tienen o sea son Hexican que venían de la vieja escuela wey su proyecto y pues le van a sacar lo que le puedan sacar a Hex para metérselo a esta cagada y el Gunter lo dijo wey públicamente dijo wey en un en el telegram de de dron el vato el vato públicamente dijo acabo de vender creo que eran 900 no sé si eran 900 mil dólares o 900 no no me acuerdo no creo que hayan sido 900 millones pero el vato dijo que había vendido una cantidad estúpida de dron o sea dumpió creo que cuando el Gunter vendió bajó el precio como 50% en una sola vela y el vato está muy orgulloso de haber hecho eso entonces por eso es que a mí no me gustan estas pinches monedas yo sé que a algunos de ustedes sí les pueden gustar no no les estoy diciendo que se holdeen pero no sé no no creo que pero vean vamos a agarrar este contrato lo vamos a tirar de screener oye Rolando con lo que acabas con lo que está pasando ahorita pregunta seria ¿te arriesgarías a cambiar weight? a cambiar o a reclamar a reclamar disculpa sí lo voy a reclamar sin duda lo voy a reclamar o sea sí o sí ¿cuándo? no sé porque pertenece a COAS ¿no? a COAS esto que decían Fiat or RAM pero viste que ahora DROPY pertenece a ello ¿no? antes no se sabía nada mira a diferencia a diferencia por ejemplo yo les puedo decir a mí a mí personalmente Pulse Bitcoin no me gusta para nada Pulse Ovecoin no me gusta para nada ASIC Token no me gusta para nada P10 no me gusta para nada Maxi y las Perpetual no me gustan para nada las que les voy a dar la oportunidad a EDRON a ICOSA a WEIGHT porque estos de WEIGHT han demostrado que le están metiendo huevos al ecosistema y nunca en la vida le han tirado mierda ni a HEX ni a Richard ni a Pulse Chain cosa contraria con los de Pulse Bitcoin esos weyes se la llevan tirándole mierda a HEX y tirándole mierda a Richard entonces yo personalmente le tengo bastante fe a estos de CODE si voy a reclamar a mis WEIGHT no los voy a reclamar todavía sin duda los voy a reclamar o sea no hay duda si los voy a reclamar y pues a ver a ver qué pasa si yo también yo creo que lo voy a reclamar a WEIGHT porque antes no me cerraba era una hidroma que tiraban ahí viste al aire ahora han demostrado que ellos están trabajando el VIA con RAM lo tienen en varios países ya están esperando que le den el el OK por ejemplo Alemania España Argentina hay un montón de países que están trabajando esta gente bueno puede ser que claro lo voy a reclamar yo también cosa que yo era anti-air ya mucha gente reclamó ya mucha gente los vendió ya mucha gente los cambió por HEX o sea está bien digo no ha pasado nada hay mucha gente que dice ti espérate Pulse Chain para que veas cómo los van a hackear pero la realidad es que no sabemos si va a pasar eso no creo que pase sinceramente te lo digo yo con ellos si les tengo confianza ya con los demás quién sabe pero por lo menos con ellos si me da más confianza todavía estamos están poniendo la cara o sea yo me voy a esperar hasta el último minuto que haya cómo reclamar yo dejo yo dejo engordando esos wey de ahí yo dejo engordando yo también yo también yo creo que antes antes que salga la mail lo vamos a tener que reclamar porque si no se pierden no lo van a tener la realidad y luego bueno viendo ya ahora sí por último esta madre de 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 lo de las perpetuas porque yo sé que hay gente que pues que le metimos lo del de y yo creo que a lo mejor algunos pueden estar un poco preocupados porque ven que la moneda pues nomás no no ha arrancado no ha querido arrancar pero hay que verle el lado bueno el lado bueno a todo esto hasta hace poquitos días estos estaban en lost o sea estaban en pérdidas de hecho si ven maxi maxi todavía está en pérdidas de 31 millones de dólares ¿por qué? porque cuando se lanzó maxi acuérdense que fue por allá como febrero 2021 y toda la gente que aportó sus hex a ese precio pues obviamente ahorita está súper caído súper y aquí está la prueba ¿no? pero por ejemplo con desti ya estamos en ganancia y yo lo que les puedo decir es ok el precio de desti está bien bajo si es cierto o sea está jodido no ha querido levantar o sea nosotros nos esperábamos a lo mejor que esta madre iba a levantar y si levantó el problema es que no no actuamos pues o sea yo pude perfectamente a lo mejor haber vendido aquí y haberle ganado un 18% pero eso equivaldría a que solamente hubiéramos tenido los deti como una semana o dos pues y yo la neta esperaba que pues que subiera más digo eso pasa a todo el mundo o sea no no hay nada malo no estamos perdiendo absolutamente nada porque no los hemos vendido sin embargo a pesar de que está caído y a pesar de que está en descuento y todo ese rollo acuérdense que se supone que esto es deti bueno no se supone si es real que si está generando más más yield porque es la pool que más tiene hex aportados güey fíjense cómo ni siquiera Maxi tiene tantos hex aportados ahí o sea en el contrato de deti güey hay o sea un poquito más de medio billón de hex son un chingo de hex entonces si lo quieren ver de lado bueno así como yo ok estamos perdiendo en teoría porque pues está bajo el precio en comparación con hex pero todo este tiempo que ha pasado o sea estos que les gustan cuántos días van vamos a ver cuántos días han pasado aproximadamente 150 días en estos 151 días es como si nosotros tuviéramos una t-shirt ahí que nos está trabajando dependiendo cuántos tengan obviamente pero pues estamos estamos generando es como tener un stake de hex que no está en stake o sea que está líquido por así decirlo y lo aseguro que en algún punto no sé cuándo pero en algún punto los vamos a poder cambiar otra vez por hex y a un a un o sea un precio mejor pues se supone pero en dado caso de que no llegara a pasar eso pues ahí tique que sería esperarnos los 10 años a los 10 años vamos a tener los hex que metimos más aparte todo ese yield encabronado que nos están dando porque la neta si es es bastante si se fijan aquí con Depi van 13 millones vamos a 13 millones en profit y las otras van solamente 1 o 2 millones en profit y Maxi está súper jodido entonces pues nada nomás para que no se desanimen o sea esta madre en algún punto va a ser redituable y si no es redituable pues por lo menos tenemos esos ese pero no hay nada que preocuparse en mi opinión Rolito este vos crees que cada vez hay menos de staker cada vez se taquea más cada vez se taquea más cada vez se taquea más o sea no más gente sino constantemente pues aquí lo puedes ver mira ¿cuántos stakers hay actualmente? casi 120 mil hay 119 mil hasta el momento ¿qué tantos nuevos stakes se hacen? bueno aquí está ¿dónde era? ¿dónde era donde salía lo de los stakers? y es que yo creo que hasta que no salga Pulse viste esto no se va a corregir un poco no va a tener no va no va no se va a valorizar un poco más no va a empezar a tener un movimiento diferente hasta que no salga Pulse yo creo eso mira Lingo fíjate aquí hay una hay una ligera diferencia no sé por qué aquí dice que hay 118 mil 600 y acá dice que hay 119 mil o sea que hay 600 stakers más aquí muestra 600 stakers a lo mejor porque esto está actualizado el día anterior o no sé pero mira aquí están los news stakers gringo y en promedio en promedio se me expló esta chingadera a ver ya me acordó qué página era X Info Charts no creo que no era eso pero bueno el punto es que hay como 75 stakers nuevos gringo cada día en promedio o sea es que no me acuerdo qué página es la que acabo de abrir yo lo que creo es que hasta que nos salgan las 20 no se va a estabilizar eso ¿por qué razón? porque lo mantiene el líquido mucha gente también para tenerlo duplicado para para canjearlo en el bridge sin todo este tema yo creo que va por ahí yo creo que la estabilidad la tendrá cuando realmente tenga Pulse funcionamiento completa creo yo quizá me estoy equivocando pero Hex necesita Pulse pero como 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 el aire que respiramos pues claro todos necesitamos Pulse ya todos necesitamos Pulse pero con tanta tontera que está pasando en el mundo y con lo que el bendito Bitcoin no termina de caer pues Richard no la suelta ¿sabes lo que me pone tranquilo a mí? es que hay una cantidad pero muy pendeja de dinero ahí metida así es eso es lo que me tranquilo oye primero de enero nuevos stakers 93 95 80 55 75 80 89 123 por ejemplo este día hubo muchos stakers el 8 de enero no sé qué hubo ese día pero ese día hubo muchos y este día también 186 nuevos stakers 22 de enero en promedio pues todos los días todos los días hay nuevos stakers o nuevos stakers ahora si vamos a crecer esta esta tarta y hacerlo todavía más pues creo que sí pero pues ahí va de poquito un poquito fíjate cómo va cómo ha ido subiendo y ahorita ya estamos aquí en los 120 entonces pues a ver no hay noticia de la B3 ¿no? de los de los bloques o no nada no nada nuevo aún pero pues esperemos que próximamente salga alguna noticia por aquí y pues nada jóvenes eso era todo lo que tenía para el día de hoy ay ¿qué está pasando? va a quedar grabado o sea ya quedó grabado esto este para que para que la B3 la B3